Pues sí, que vengan, que vean que la central está bien, aunque se cayeron las naves, nosotros aunque estemos en otro lado, pero seguimos vendiendo. Aquí que vengan porque todo aquí está fresco y de la mejor calidad. Es la voz de la señora Gabriela, quien junto con decenas de locatarios, fueron reubicados en espacios reducidos tras el desplome de la nave roja y el daño parcial de las naves 1, 2 y 4 de la central de Abasto, área dedicada a la venta de hortalizas y legumbres que el pasado sábado colapsaron tras la granizada que se registró. A dos días del incidente, uno de los afectados intenta recuperar su moto bajo los enormes techos de lámina que se desplomaron. Para los locatarios como don Rubén, quien diariamente desde hace 20 años vende betabel, a pesar de la adversidad, la central sigue de pie. La central sigue de pie, más que nada, y como decían, había que cerrar primero por el coronavirus y ahora por eso, pero no, no, él sigue de pie y sigue, el campesino sigue metiendo el producto, uno sigue uno aquí vendiendo, el comprador igual sigue viniendo. Para el locatario Alfredo Gutiérrez, quien se dedica a la venta de cilantro, la falta de mantenimiento por parte de la administración de la seda contribuyó a que los techos se vinieran abajo. Y es que la central de abasto es uno de los mayores centros de comercio de la Ciudad de México. Opera las 24 horas, los 365 días del año. Abastece al 80% de lo que se consume en la capital. Aquí se comercian 40.000 toneladas diarias de producto y laboran unas 90.000 personas. Medio millón circula a diario e ingresan 65.000 vehículos, como el señor Paz Medina, quien realiza sus compras en esta central cotidianamente, aunque ahora, con las restricciones por el coronavirus, adecua sus horarios de visita. No, no es como que venga, pero sí, las veces que en estos momentos estamos atravesando el vengo, es precisamente un horario en que no hay tantas horas. Por lo pronto, los locatarios afectados esperan que se agilicen los apoyos y la reconstrucción de la parte afectada, mientras que el gobierno de la Ciudad de México realizará un peritaje para conocer las causas del colapso y deslindar responsabilidades. Con imágenes de Adrián Hernández e información de Julio César García, reporto para Canal 6 y Tlalipiña.